Que bien que se defienda con la mecánica, don Cartulo Cuidado, che Le vas a hacer un agujero O peor Oh, eso sí que fue peor Te gusta barrer hojas, Messi, ¿no? Ja, hay que tener ganas Y más con este viento Oh, ya pasaron tres horas Y parece que hay más hojas que antes Cierto que ahora Lo que sobra es el tiempo Qué grande, chicho ¿Cómo te hace caso ese rope? A ver, maestro Sorprendeme Che, pero alguna vez ¿Se hizo el muertito cuando se lo pediste? No hay caso, ¿eh? Capaz tenga un par de cables cruzados Pedile que ponga cara al pobrecito A ver si se hace el muerto Buah, acabamos de confirmar Que el bicho está en perfecto estado de salud Solo que todavía no habla nuestro idioma Oh, yoga En el escenario Hasta con un par de vinos puestos Te diría, ¿eh? Chao, che Dedíquense a la música Que le sale mejor De las leyes del caos Y los aleteros de mariposas Y los confines del mundo Gran desorden Nunca me peino Nunca me baño ¿Qué es lo que es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Uso la ropa de algún muerto ¿Qué es lo que quieres de mí? A mí me picaron dos mosquitos ¿Qué es lo que quieres de mí? Tengo bigotes y mal aliento ¿Qué es lo que quieres de mí? Siempre lo mismo con vos Seguro yo tengo lo que otros no Siempre lo mismo con vos Seguro yo tengo lo que otros no No creo en los diarios Ni en los noticieros ¿Qué es lo que quieres de mí? A mí levantarme me cuesta un huevo ¿Qué es lo que quieres de mí? La gente me dice que estoy hecho pierda ¿Qué es lo que quieres de mí? Me calma saber que no estamos fuertes ¿Qué es lo que quieres de mí? Siempre lo mismo con vos Seguro yo tengo lo que otros no Siempre lo mismo con vos Seguro yo tengo lo que otros no Siempre lo mismo con vos Siempre lo mismo con vos Siempre lo mismo con vos Nos paran en la plaza Nos paran en la esquina Quieren nuestro viaje y nuestra identidad Vacía nuestros ojos y nuestros bolsillos Siempre nos golpean con su autoridad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!